Así que ha empujado cuatro ya, Pedro Luis Rodríguez. Presidenta de la Comisión Provincial, allá en Villaclara. Atención a jueces y árbitros que lo felicitaran. Su padre fue un excelente pelotero. Se tira línea de cañonazo a la izquierda, pues va a anotar la décima de diferencia. Fácil, Pedro Luis Rodríguez. Están bombardeando al pichado de Granma. Tercera que empuja en el juego Luis Pablo Acosta. Siro iba a salir, creo que lo aguantó, Carlos. Viene Ajete. Se ha desquitado y con creces en esta segunda parte del juego. Sobre todo esta ofensiva de Pinar del Río. Ya han pasado por la lomita un total de seis lanzadores por Granma.